Cuando llegan los discípulos de la misión, el evangelista nos coloca a Jesús diciéndolos, vámonos a un lugar tranquilo a descansar. Entonces, toman la barca, cruzan el lago, pasan al otro lado del lago, y cuando desembarcan, la multitud se había enterado y salen corriendo, se les adelantan y llegan al otro lado. Se les adelantaron, por supuesto, a Jesús, y entonces, cuando baja Jesús, los ve y dice que sintió compasión, porque estaban como ovejas sin pastor. Y terminaba el evangelio diciendo, y se puso a enseñarles con calma. Entonces, es una comunidad, decíamos, como Jesús, al otro lado del Jordán, está armando una comunidad, una comunidad, y esta comunidad que surge a la escucha del maestro, a la escucha del maestro. Esa es la comunidad de Jesús, a la escucha del maestro. Entonces, la comunidad que escucha al maestro, se está alimentando de la palabra del maestro. Ahí vamos. Jesús, Jesús, que ha pasado al otro lado del lago, la gente lo ha buscado, y Jesús comienza a explicarles la palabra. Bien. Estamos tratando de acercarnos al texto de hoy. Segunda cosa. Hay un texto que lo traen los cuatro evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Marcos, es de los pocos textos en que coinciden todos los cuatro evangelistas. Y es interesante ver que Mateo y Marcos lo duplica. Es decir, lo trae dos veces. Y es la multiplicación de los panes. Es un texto que lo traen los cuatro evangelios. Pero Marcos y Mateo lo duplica. Es decir, dos veces trae el mismo acontecimiento. La liturgia, como Marcos lo trae dos veces, la liturgia lo omite una vez. Lo veremos más adelante, la segunda multiplicación de los panes. Pero después de que Jesús le está explicando la palabra, Marcos trae la primera multiplicación de los panes. Marcos trae la primera multiplicación. Este texto lo omitimos aquí en la liturgia, vuelvo y digo, porque lo veremos en el segundo texto más adelante. Entonces, la liturgia de la palabra lo omite. Pero, ¿por qué lo trae a colación? Porque es la comunidad en torno a Jesús que surge, o que está surgiendo, o que Jesús le está dando forma, primero, al escuchar la palabra. Es la comunidad que primero comulga con la palabra. Les recuerdo cómo terminaba el texto el sábado pasado. Y se puso a enseñarles con calma. Jesús le comparte la palabra. Y esta gente escucha la palabra. Está comulgando con la palabra. Es la comunidad de la palabra. Pero también la comunidad del pan compartido. Comulgan con la palabra y comulgan con el pan. Esta es la comunidad de Jesús. Por eso yo les decía, en ese terreno despoblado, allí Jesús le está dando forma a su comunidad. Y la comunidad comienza a tener una identidad. ¿Cuál es la identidad? La comunidad de la palabra y la comunidad del pan. Esa es la identidad de esta comunidad. Y es lo que ustedes y yo vivimos siempre en la Eucaristía. La palabra y el pan. La palabra y el pan. Comulgamos con la palabra. Comulgamos con el pan. Esta es la comunidad. Comunidad de palabra. Comunidad del pan. En una u otra manera es nuestra Eucaristía. ¿En qué desemboca esta comunidad? Esta comunidad que ha compartido la palabra y que ha compartido el pan. Desemboca ahora en tierra pagana. En tierra de los genes arenos. Recordemos el texto donde ha sido Jesús expulsado, ¿no? El endemoniado de Gerasa, ¿no? Le dijeron, bueno, su muerte es tan chirreado, tan regio, pero por favor, se nos va de la tierra. Aquí de la tierrita. Bien. Ahora Jesús. Esta comunidad que ha surgido, vuelvo y repito, de la comunidad, de la escucha de la palabra y del pan compartido. Esta comunidad va a la tierra pagana. Pero hay algo interesante, se me olvidaba decirles. ¿Cómo entonces esta comunidad es vinculante y no excluyente? ¿Y por qué vinculante? Todos los que estaban ahí comulgan. Con la palabra y con el pan. Todos los que estaban ahí. Diferente de pronto a las cenas de los fariseos, que eran excluyentes. ¿Por qué? Porque no comían ni con publicanos ni con pecadores. Era reservado la comunidad, la cena de ellos con un cierto grupo. Pero aquí no. Aquí es todo mundo. Todos se pueden acercar. Todos están llamados. Todos están convocados. Todos participan. Todos tienen un puesto. Y en torno a eso, entonces, ahora sí ahorramos el texto de... Es comunidad de palabra, comunidad del pan. ¿Qué desemboca? ¿Qué desemboca esta realidad? ¿O en qué desemboca esta realidad? En lo que hoy vemos. En lo que hoy vemos. Un Jesús que es itinerante. Como ha sido expulsado de su tierra, de su casa. Recordemos eso lo vemos la semana pasada. Ha sido expulsado de su casa. Es un Jesús itinerante. Que proclama. Que anuncia la buena nueva. Pero es portador de palabra y de pan. Y esta comunidad, esta realidad de palabra y pan. Desemboca en unas sanaciones. Les recuerdo el texto. En la aldea o pueblo caserío donde llegaba el Jesús itinerante, colocaban a los enfermos en la plaza. Y les rogaban que les dejase tocar al menos el borde del manto. Y los que lo tocaban, se ponían sanos. ¿Cuál es? Digámoslo así. Una, por supuesto. Uno de los desenlaces de esta experiencia de palabra y de pan compartido. Una sanación. Es la sanación de la comunidad. Es la sanación de la persona. Por eso es que yo no puedo separar estas dos realidades. Palabra y pan. Una comunidad. Palabra y pan. Donde esta comunidad puede reconocer quién es la persona de Jesús. Y reconociendo quién es la persona de Jesús. Palabra y pan. Comunidad que le ha ido constituyendo Jesús. Mire, yo no me quisiera alargar en esto. Pero para que exista comunidad de pan compartido. Se tiene que presentar algo. Recuerden que Jesús dice. Bueno, ¿y qué es lo que tienen aquí? No, pues aquí hay unos panecitos. Aquí hay unos peces. Ah, bueno, tráiganlos. Y los multiplica. Para que exista esta comunidad de palabra y pan. Se exige que esta comunidad escuche al maestro. Pero que tenga la actitud del compartir generoso. Del compartir del generoso. Que tenga la actitud de qué? De la donación. De la negación de sí mismo. ¿Para qué? Para ofrecer y entregar. Cuando se ha logrado eso. ¿Qué se produce? ¿Qué descubro? ¿Qué puedo percibir? ¿Qué puedo recibir? ¿Qué efecto sucede dentro de mí? ¿Qué? Pues lo que hoy nos dice el texto. Un Jesús portador de todo eso que les he explicado. Se presenta como que salud para el ser humano. Experiencia de sanidad para el ser humano. Experiencia de sanidad para el ser humano. Claro que eso no le sucede a sus mercedes ni a los oyentes. Por supuesto lo que voy a decir. A veces nosotros buscamos la sanidad y pues por supuesto que la buscamos. Porque le pedimos al Señor que nos sane. Y gracias a Dios el Señor nos sana por supuesto. Y nos sana a veces a través de los médicos. Y nos sana. Nos sana de todas maneras. Pero a veces se nos olvida como que hacer un proceso. O de pronto se nos olvida algunos elementos en ese proceso sanador. ¿Y cuáles son esos elementos? Escuchar al maestro. Compartir el pan. Yo creo que una de las grandes sanaciones que el Señor está haciendo y que palpable o latente en los textos están. Y es la sanación del egoísmo. Para compartir se requiere morir a nuestro egoísmo. Eso no es vuelta de hoja. Y esa es una de las primeras sanaciones que el Señor nos hace. Es de las primeras sanaciones. Entonces a veces como que nos obsesionamos Señor. Sáname esto. Sáname. 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 Pero el Señor también quiere y cree. Que ustedes y yo es que escuchemos. Y compartamos ¿qué? La mesa. Escuchemos la palabra. Y compartamos la mesa. Digámoslo así. Esto es como una sanación integral. Esto es como un camino. Un proceso integral. Un camino de sanación integral. Por supuesto que yo puedo ir a una eucaristía. Y el Señor en ese momento me sana. Claro. Porque la eucaristía vuelve y recoge esos dos elementos. La palabra y el par. Pero el Señor quiere que no nos quedemos únicamente en nuestra sanación. El Señor quiere que sigamos este itinerario. Es una comunidad que camina. Vuelve y repito. Es el Jesús itinerante. Es una comunidad que ¿qué? Que camina. Y camina ¿cómo? A la escucha del Maestro. Y al pan compartido. Y a eso estoy llamado yo. A lo largo de mi vida. Porque eso no es una sola vez la eucaristía. Es siempre. Es siempre. Es poder descubrir que mi vida es eso. Un caminar. Un caminar. Un caminar. Un ¿qué? Itinerante. Un caminar. Hasta llegar ¿a dónde? A la plenitud. Y la plenitud es el Señor. Un caminar. Y caminando en el Señor. Puede decir Señor. Yo te escucho. Y yo comparto el pan. Palabra compartida. Pan compartido. Sanación compartida. Que el Señor nos ayude. Ustedes y yo. A ir viviendo esta realidad. Si bien buscamos al Señor que nos sane. También deberíamos decirle Señor. Yo quiero escuchar tu palabra. Yo quiero compartir el pan. Estoy a la escucha de tu palabra. Estoy. En la fracción del pan. Y que ello sea para mí. Una fuente de qué. De sanidad. Sea para mí una fuente de vida. Y tú me vayas sanando. Y me vayas sanando. Y me vayas sanando. Por eso te reconozco. Como palabra dada por el Padre. Como pan compartido del Padre. Y de esa palabra. Y de ese pan compartido de Dios. Surge que la fuente de esta sanación es mi corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.